Hola, señor John Watson. Mi nombre es Emergildo Criollo. Yo vengo del Ecuador para entregar una carta firmada de cuatro nacionalidades y también petición global firmada de 325 mil personas pidiendo que limpie en la Amazonía contaminación ambiental de la Amazonía. Porque nosotros todavía hemos visto que la gente está muriendo queremos sanear. Yo quería entregar la carta y petición a su mano pero usted mandó a otra persona que no puede decidir. Yo contaba toda mi historia y escucharon a ellos pero aunque escucha mi historia siempre dice que Chevron no es culpable, es Petroecuador. No puede ser así, eso es falso porque Chevron tiene que responsabilizar limpiar el ambiente amazónico.